El Arsenal Ya te la sabes loco Es 2012 Vengo preparado pa'l que quiera Cualquier brinque brinque no la va a contar Sigo en este puesto dime quién me va a utilizar Alerta máxima prepara a tus soldados Que ya viene el Arsenal Ya vienen, vienen cabronados Armados, encapuchados Sin dejar un solo rastro Yo si soy de calle Yo si soy violento nato Todos en guanac... Miren los backups ¡Backups! No la va a contar ¿Quién me va a quitar? ¿Dónde no puedes pisar?